El robo se suscitó, ha sido de la siguiente manera, un sujeto entraba a la casa de la chica cuando estaba sola y la ha despojado de 300 soles y un celular, se ha retirado, la chica ha pedido apoyo, ha venido a la policía de serenazgo, la han conducido a la comisaría, han hecho el parte de intervención y la han hecho denunciar. Después la chica ha regresado a su domicilio acá donde trabaja, donde su abuela, y han empezado a ver los videos y ahí se han podido percatar cómo ha ingresado el culano, ha ingresado a su vivienda por el techo y ya se ha dado cuenta del tiempo que ha permanecido y lo puede reconocer. Entonces ahora hay que obtener el video, comunicar a la fiscalía y hacerle a la investigación. Claro, porque los familiares reconocen a este sujeto. Sí, lo que pasa es que en el momento cuando la chica la auxilian y va, no sabía quién era ni cómo había entrado, porque aparece dentro del domicilio, no sabe quién es. Ya después ya con la visualización ella ya lo reconoce, que eso ha sido posterior. La intervención ha sido el apoyo, ha sido entre 3 a 3 y media y la policía está con serenazgo acá a las 4. Ahora, ustedes ya en manos con estas cámaras, estos videos, ¿qué proceden? ¿Van a capturar a este sujeto? Claro, tiene que hacer primero un reconocimiento visual quién es y tenemos que obtener el video y hacer conocimiento, se le comunica a la fiscalía, sería la detención posterior. Ya con conocimiento fiscal, con un procedimiento ya tiene que ser. ¿El objetivo es que tiene que tener videobana en la chica? Oficialmente la chica va a tener que declarar, pero sí tengo entendido que ha querido abusar. Claro, ha entrado con esa. ¿Alguna prueba forense, para verificar su versión? Claro, se corrobora la versión primero con su declaración y se le pide al fiscal de que pase médico legista posteriormente. Claro, tiene que pasar todo eso también. Claro, sí, se ha visto. ¿Pero ustedes han podido identificar ya a este sujeto? ¿Lo conocen tal vez con el nombre que le ha dado la víctima? No, eso tiene que ser formal. Ahora, en su declaración, vamos a llevarla a que recoja su copia de su denuncia y que entreguen el video. Entregando el video se reconoce, pues, y se dice quién es. La víctima tiene que decir, es la persona tal, tiene que haber un aspecto de reconocimiento visual. Los vecinos se encuentran alarmados porque ante la ola de asaltos y robos, ¿cuál es el trabajo policial, el plan de seguridad de parte de usted? Claro, el patrullaje, estar acá y que nos llamen, nomás tenemos que estar rondando. A veces suceden estas cosas, pero tenemos que investigar y de todas maneras no puede escapar de la justicia, tenemos que intervenirlo. ¡Gracias!